Buenas noches, con ustedes, el hombre que quisiera adelantar su cumple porque quiere un cumbia, nena, yo, nuestro anfitrión, Leo Montelo. Buenas noches, señoras y señores, bienvenidos a la pantalla del 9, esto es Mejor de Noche, ¿cómo están ustedes? Tan feliz de que sea el lunes de hoy, Sanso, no sé qué dijiste, el cumbia, nena, pero ya estoy emocionado, quiero que lleguen mis cumpleaños para festejar, para bailar. Eso decía, eso, porque si no hago la fiesta yo, me piden fiesta, suena feo lo que estoy diciendo, pero me piden fiesta a mí. Te saben fiestero, claro. Señoras y señores, estoy vestido all black hoy, por ser argentino, como siempre, gracias a la mano mágica de Malu Tedesco, y atención, además de nuestra ruletísima especial que ya va a poner en juego Joana con el verdadero falso, bienvenida Joana, bienvenido bebé en el Día del Locutor. Pero muchas gracias, en el Día del Locutor, felicidades a bebé y a todos los locutores. Muchas gracias. A Margarita Godoy, a Daria Gullman, a Carla, a todos los que hemos trabajado, siempre son con amigos. Hoy te decía, mientras la bola va girando, el verdadero falso, hoy más que nunca verdadero falso, porque vamos a hablar de mitos urbanos. Escritores, periodistas, filósofos, hemos traído un trío fenomenal para hablar de todo eso y mucho más, para filosofar, para investigar y para hacer la periodística. Guillermo Barrantes, el señor Jorge Dorio y Darío Zeta. Darío está en Rayo, el filósofo con nosotros, para hablar de todos los mitos urbanos. ¿Qué tal? Sí, Joana está con el dedito, como diciendo, mirá. No está prendido el monitor. No está prendido el monitor a Isa, Joana, y ya se ganó el sueldo del mes. Sí, señor. Porque tú, a ver, sana, sana, con vista de rana. Donde dice on, off no, donde dice on. ¿Dónde? De costado. Power, power. Empecemos nuevo, chicos. Bienvenido. Ah, esto es un problema histórico, porque yo no sé prender televisión. Pero, ¿tiene pilas? Fíjate. Sabías que yo no sé prender televisión. ¿Cómo no sabés prender televisión? ¿Dónde dice power? Ahí. De costado. Abajo. Mejor. Es un papelón para el señor que viene por primera vez. La verdad que... Pobre hombre, si va a ir, le va a decir este programa... De este lado. De este lado, Leo. De este lado. Acá, ahí abajo. Pero que soy estúpido. Sí, no. ¿A dónde? Mete el dedo. Acá, el dedo. Estúpido. ¿Me entiende lo que le digo? Claro. Sí, lo había prendido y lo pagué. ¿De cómo? Pará, pará. Esto es buenísimo. Dale, dale tiempo. ¡Ay! ¡Qué sé! ¡Bien! El único conductor que no sabe seder televisores. Primero, gracias, Joana, porque nadie se dio cuenta. Estaba apagado. Hice la... ¡Uuuh! Yo no la apagué. O sea, vino apagado. Yo subí acá. Bajéme. La gente no sabe cómo entro a la ruleta. Vino. Yo bajé del cielo. Bien. Hicimos el bien del día. Lo hemos prendido. Muy bien. ¿Cómo le va, señor Rubén? ¿Qué dice? Muy bien, Leo. ¿Bien, maestro? Contento de estar, sí. Yo también estoy contento de que se le hacen sentido en televisores. Sí, sí, porque la verdad que no me veía, ¿viste? No se veía, Sintero. Bueno, Rubéncito tiene 59 intactos años, casado y es transportista, o sea, camionero. Digamos que estoy en el rubro. ¿En rubro camionero? ¿Se define como camionero o no? No, pero estamos en el rubro del transporte. Bien, perfecto. Un beso a la familia Moyano, ya que estamos... Algo parecido, sí. A todos los muchachos de transporte, saludo para todos. Muy bien. La pregunta inicial de este verdadero o falso, mil pesos por cada respuesta correcta, arranca la ruleta en el Día de Mitos Urbanos y dice así. El país africano, Libia, limita con el Mar Rojo. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? Limita con el Mar Mediterráneo y su capital es Trícoli. Dos. El exfutbolista Fernando Cabenagui metió cinco goles en su despedida del sábado pasado en el Monumental. ¿Verdadero o falso? No lo vi porque soy de Boca, pero bueno. Ay, 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 ay. Es un pequeño detalle. Hizo bien, pero después vealo para criticarlo. Y sí, lo único. No, no, es falso. ¡Falso! Porque metió cuatro goles en su despedida. ¡Sí! Correcta la respuesta. Tres. La película La Guerra de los Mundos, protagonizada por Tom Cruise, fue dirigida por Steven Spielberg. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? ¡Correcto! ¡Bien! Película del año 2005 de Ciencia Ficción. Hoy fui al cine, después te cuento. Dale, por favor. Gracias, Dani. Guardame la música así... Sí, sí, sí. Así metemos otro sketch y cobramos doble. Cuatro. El río Pilcomayo sirve de frontera entre Argentina y Paraguay en parte de su curso. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? ¿Verdadero? ¡Correcto! ¡Vamos! Qué atento que estás, bebé, en el Día del Locutor. No, sí. ¡Vamos a mi lado! Ricardo Darío es el protagonista de la película de Argentina, el hombre de al lado. ¿Verdadero o falso? No, falso. ¡Falso! ¡Correcto! El protagonista es nuestro querido Dani Arauz. Dani Arauz y Rafael Spreggelberg. ¿Cómo? Problema de medianera. Sí, señor. Spreggelberg, sí. Ocho. La palabra española, tenis, tiene su origen en el francés tenis. ¿Verdadero o falso? Verdadero. ¿Verdadero y sabes qué? Es correcto. ¡Mirá! Cuando el jugador de tenis ponía la pelota en juego, exclamaba, tenis, que era ahí va en francés. Claro. Y ahí viene tenis. Y ahí viene tenis. Y después otra historia linda, Oráculo, con el... cuando dicen love. Sí. Eso es cuando son iguales, ¿no? Cuando es igual, dicen 50 love y viene de otro lado. ¿De dónde? Después te lo voy a contar cuando te lo puedo contar, porque si no, arreglamos la fila. Arruinamos la futura pregunta. Ah, ok, ok. Bien. Siguiente, la número 9 dice... El Cerro Catedral está dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi. ¿Verdadero o falso? Verdadero. ¿O Nahuel Huapi? Verdadero. Verdadero es correctísimo. ¡Vamos! San Carlos de Bariloche, 10. Lleva 7.000 pesos hasta acá. Los canelones son una comida de origen francés. ¿Verdadero o falso? No, falso. ¡Falso! Son italianos. ¡Claro! ¿Verdad que a un tan o le vas a decir? ¿Verdad que a un tan o le vas a decir? Oráculo, Vegita, tengo cierta fritanga. No sé si el oráculo está haciendo unas cosas fritas o algo en mi Cucatrap. Así que fíjate si lo podés arreglar. ¡Once! ¡Ves así acá! Vamos arreglando. ¡No pasa nada! ¡Ves escuchar! ¡Ves bonito! ¡Ves bueno! ¡Lo prende y se me lo pone! ¡Once! Los avestruces tienen doble rótula. ¿Verdadero o falso? ¡Falso! ¡Verdadero! Son los únicos animales que la tienen y podrían inspirar para diseñar prótesis. La doble rótula de los avestruces. Y de ahí el dicho en Córdoba. ¿Cuál es? Esto es rápido y le saca fotos a los avestruces corriendo de frente. Porque enero era muy rápido. ¡Doce y última! A ver. El sol es una estrella. ¿Verdadero o falso? ¡Verdadero! ¡Verdadero correcto, señor Rubén! ¡9.000 pesos en el verdadero o falso al pozo acumulado, bebé querido! ¡Así lo inauguramos! ¡Qué bien, eh! ¡Qué bien que estamos! Y vamos a ver ahora cómo estamos de memoria, señoras y señores. Llega la bola de la memoria. Van a empezar a jugar todos. Así que ya les doy las buenas noches a todos los demás con los que no he hablado. ¡1.000 pesos por cada respuesta correcta! Pero para eso, 20 segundos para memorizar, memorizar las imágenes que vienen a continuación. Hay que prestar atención en casa también. Presta atención, presta atención. Como cuando cruzas la calle. Claro. Lunes, vivo directo, pantalla 9, noche de mitos urbanos. Se vienen Guillermo Barrate, Jorge Dorio y Darío Zeta. Sí, señor. Placer tener estos cracks. Cultos, aviones. ¿En qué equipo jugó? Y juegan en mucho. Bien, hasta allí los 20 segundos. Espero que hayan hecho memoria. Vamos a comenzar por Aide. Aide, buenas noches. La pregunta dice así. ¿La selección de rugby de qué país vimos? Tiempo. No la vi. No la vio en Nueva Zelanda, conocido como los All Blacks. Claudio, buenas noches, Claudio. Buenas noches. Se vuelve a maestro, bien. Bien, bien. ¿Qué personaje de Brigada A vimos? Tiempo. Mr. Baracus. Mr. T, Mr. Baracus. Sí, sí, sí. Correcto. ¡Bien! Rubén nuevamente. Rubén. ¿Qué tipo de recipiente de residuos vimos? Tiempo. Un tacho de basura. Un tacho de basura es correcto. ¡Bien! Gustavo. Buenas noches, Gustavo. Buenas noches. ¿La bandera de qué país asiático vimos? Tiempo. China. China, correcto. ¡Bien! Carlos. ¿Qué crustáceo marino vimos, Carlos? Tiempo. Langosta. ¡Langosta, correcto! Pero sí. Buenas noches, Belén. Hola. ¿Cómo le va? Bien. ¿Y esa rubia quién es? ¿Bien? ¿Qué ex-piloto de Fórmula 1 vimos, Belén? Tiempo. No, no recuerdo. Michael Schumacher. Bueno. El alemán. Bien. ¿Cuánto hemos juntado, Belén? 4.000 pesos. Bastante bien. Bastante bien la memoria para la primera vuelta. Volvemos y retomamos segunda vuelta por 1.000 pesos. Cada respuesta correcta. 5 segundos para responder. Aidee dice así. ¿Qué parte del cuerpo de una mujer vimos? Tiempo. El busto. ¿Él? Busto. El busto. Un busto, ¿eh? Sí, correcto. El busto. Sí. Bien. El busto es mío. Mucho gusto. Claudio. Sí, Leo. ¿Qué cantante de bachata vimos? Tiempo. Ríos. Antonio Ríos. Ah, no. El bachata. Bachata. No. Romeo Santos. El rey de la bachata. Mirá. Me he ido una copa. Y de... Y el oráculo no hace chistes que a otros son los reyes de la web. Sí. Siguiente, por favor. Vamos con Rubén y dice. ¿La bandera de qué país europeo vimos? Rubén, tiempo. Túnez. Grecia. Grecia. Un beso grande a Grecia colmenaria. Gustavo. ¿La mascota de qué mundial de fútbol FIFA vimos? Tiempo. Francia, 98. No. Italia, 90. Ah. Ay, qué lástima, tú bastante. Carlos. Dime, Leo. Le digo. ¿Qué vehículo de la industria agropecuaria vimos? Tiempo. Un tractor. Tractor amarillo. Correcto. ¡Bien! Y por último, Belén. Belén. ¿Qué ciudad turística del sur argentino vimos? Tiempo. ¿Leuquén? Ciudad. Barilón. ¿Ah? Barilón. Bueno, total acumulado de la bola de la memoria, entonces, Bebé. 6.000 pesos. Más. Los 9.000 que teníamos, totaliza. 15. Eso es. Estoy rápido para la bola. Muy bien. 9 más 6, 15, señores y señores. Se viene una bola blanca en las manos de Giovanna. Mientras tanto, en esta noche de mitos urbanos no se lo pierdan. Y déjenos sus consultas y sus mitos y las cosas que saben. Un fantasma por aquí, un mito por allá. El super, la línea ahí, la línea D. El taxista, el chacarista. El fantasma, ¿cómo es la señora? Ay, no me acuerdo, pero ya te lo cuento. Y entre otras cosas, y entre otras cosas, atención. Voy a esperar que caiga la bola para hacerte esta venta, atención. Porque me da mucho miedo. Colorado del 3. Acá. 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 ¿Qué? Lo voy a decir otra vez. Acá. En Canal 9, nuestro señor. Sí. Dorrego y Conde. Sí. Dicen los muchachos y cuenta la leyenda de Canal 9. Ustedes la saben. La saben todos. Me miran como diciendo... Se dice que está... Que está o estuvo en su momento el fantasma de Alicia. No. Alicia era una maquilladora del canal. Ahí te voy a callar. Me debo a mi público, Giovanna. Corríjanme si me equivoco en algo. Parece que venía gente, actores, a actuar. Por supuesto, somos actores, queremos actuar. Venían a un programa o algo y... Eh, lo maquillo, tiqui, tiqui, lo maquillaban. Venía a los 10 minutos la maquilladora del canal y decía, chicos, ¿qué tal? Los voy a maquillar. No, no, si ya nos maquillaron. No. No, ¿quién nos maquilló si no hay nadie? No, no, subió una señora que se llama Alicia, nos maquilló. No. Alicia murió. No. Ah, la mierda. Es buena, yo la he visto. Yo por eso no pregunto si me maquillan dos veces, no pregunto. Yo no sé si son las pibas del canal o si alguna vez me maquilló Alicia. Yo subo igual. Maquillado estoy. Sí, sí. Por Dios y la Virgen Santista. Todos esos temas vamos a charlar con los chicos, sobre todo Guillermo Barrantes, que ha investigado mucho sobre el tema. ¿Cómo le va, Gustavo, qué dice? Muy buenas noches. Muy bien. 48 añitos, empleado en un estudio aduanero. Correcto. ¿Qué significaría eso? O sea, diario hoy, ¿quién soy? Comercio exterior, despachante de aduana. Ah, muy bien. ¿Está más fácil ahora? Es, digamos, importación, exportación. Hubo época más difíciles, ¿no? Sí, sí. Y ahora estamos medianamente peleándola. Medianamente peleándola. Bueno, muy bien. ¿Le gusta lo que hace? Toda la vida lo hice. Perfecto. Lo felicito. Gracias por estar en el programa. La pregunta dice así. Tenemos pozo acumulado por 15.000. ¿En qué ciudad turística argentina se encuentra el bosque Peralta Ramos? Mendoza, Salta, Bariloche, El Chalten, Mar del Plata, Tilcara, Pinamar, El Calafate, Carlos Paz, El Bolsón, Villa, Gessel o Esquel. Eh, voy a jugar un pleno a Mar del Plata. Pleno a Mar del Plata, 12.000 pesos, el oráculo nos está cargando. Sí, es correcta. Pero sí. Pero claro que sí, el bosque Peralta Ramos en Mar del Plata, un lugar hermoso, además, ¿no? Claro que sí. Un lugar hermosísimo, señoras y señores. Cuando son en este momento las 22. 0,5. Gracias, baby. La temperatura es de... 15 grados nueve décimas. Ha llegado el momento de adivinar a través del acertijo Reloaded, señoras y señores. Acertijo. El acertijo otorga mil pesos por cada respuesta correcta. Voy a ir girando la pantalla que encendí al inicio del programa para que ustedes la vean. Voy a ir girando ya, voy a comenzar por ahí de... Le vamos a mostrar tres imágenes y una cantidad de palabras a descifrar y justamente en eso consiste su acertijo. ¿Está lista, Idé? Sí. Perfecto. Acertijo y dice... Cuatro palabras. Letras, perdón, perdón. Cuatro letras para una palabra. No lo veo bien. No pudo. Vin, vin. Caja. No. No lo veía bien. Y vino en caja, lo ponen a la mona Jiménez con el vino. Qué atrevido que sea. Claudio, ¿cómo le va? Buenas noches, Claudio. Bien, buenas noches. ¿Cómo te va, Dios? Su acertijo también tiene cuatro letras y es el siguiente. Por mil pesos. Tiempo. Rusa. Rusa, claro que sí. La rusa, vamos. Vicente la rusa. Un beso a la rusa, nuestra productora de... Rubén, cinco letras y su acertijo es este. Bomba. No, Mecha, Mecha, Mecha. No, era Mecha. Era Mecha. Un beso para Mechi, nuestra productora y otro para... Y otro para Lucichi, la bomba. Claro. Compruntado. Claro. Bien. Ocho letras para usted, Gustavo. Y dice así, acertijo. Ocho letras. Bien. No, la verdad no. Sombrero. Claro. Yo me estoy enganchando con el acertijo y lo estoy empezando a entender. O sea... Está bien, solo llevamos tres semanas. Ya me atrevo incluso a jugarlo en algún momento. Hay que estar ahí, después ves cosas, te descolocás, ¿no? Decías... Sí, sí, sí. Sombrero, qué fácil. Alguna... Bueno, voy a dar la vuelta para enfrentar a Carlos, porque el acertijo de Carlos tiene cinco letras y es este. ¿Tacho? ¡Tacho, correcto! ¡Sí! Es polémica la última imagen. Porque Tacho, el personaje ni corriente, está bien. El Tacho en el medio... Pero la última... Podría haber sido culot, también. Podría. Claro, habitualmente se dice flor de Tacho. Bien. Vamos a cerrar acá con Belén. La primera vuelta de la bola, el acertijo que hasta acá tiene 2.000 pesos acumulados. Tiene siete letras, Belén, y dice así. Secreto. Secreto en la montaña, película favorita del oráculo, señoras y señores. Muy bien. Secreto. Muy bien. ¿Cuántos sumamos, B de tres? 3.000 pesos. Muy bien, ¿eh? Vamos, que ustedes pueden más. Mientras tanto, les voy a contar algo que los va a dejar con la boca abierta. ¿Sabían que en el camino al cero kilómetro ahora es mucho más corto? Y claro que sí, porque con Plan Rombo podés pagar la cuota sin perderte ni privarte todo aquello que te gusta hacer, que lo podés seguir haciendo. Y no estoy exagerando. Plan Rombo es el mejor camino a tu Renault cero kilómetro. Bien, estamos en la segunda vuelta con Aidee de la bola de acertijos. 1.000 pesos por cada respuesta correcta. Estamos listos, Aidee. Tu acertijo tiene cuatro letras y dice. Humo. No, caño. Es engañoso. No entiendo la foto del medio, porque engañoso. No, no, no. Bien, Claudio. Su acertijo tiene cuatro letras también y dice. Rojo. Rojo es correcto. Rojo por los pimientos, rojo por la bici. ¿Por qué Oráculo no se vaya acá? ¿Por qué la imagen roja de Independiente con el fantasma de la B? No. No, qué venenoso. ¿Por qué no es llamativo? Porque usted es incherra así. ¿Por qué no ponen a Bocchini con la camiseta normal? La verdad. A Marangoni. ¿Por qué lo tiene que poner con la B? Como si usted no se hubiese ido a la B. Esto fue un full sin pelota, ¿eh? Bien. No puedo repetir las cosas que me dice. Rubén, voy a dar la vuelta para decirle que su acertijo tiene cuatro letras y es el siguiente. Loco. Loco, por supuesto, correcto. Gustavo. Seis letras. Acertijo. Cierra. Cierra, es correcto. Mil pesos más, Carlos. Carlos, querido, tu acertijo tiene cinco letras y es el siguiente. Robot. No es robot, es metal. Ah. El metal de robot, el del linador, todo de metal. Bueno, y el metal, heavy robot. Heavy rock and boat. Ocho letras para que cierre Belén. Belén, ocho letras. Tu acertijo es el siguiente. Estrella. Estrella, correcto, señorita. Termina la bola, acertijo. Con un total acumulado de... Siete mil pesos. Perfecto. Y nos lleva esto a un pozo acumulado de... Treinta y cuatro mil pesos. Muy bien, señores y señores. Bola blanca en marcha. Treinta y cuatro mil en el pozo acumulado. Bibi. Sí. ¿Cómo hago para anotarme en la ruleta del saber? Es fácil, Leo. Tener las redes sociales para hacerlo. Twitter e Instagram. Arroba MDN-C9. En Facebook somos mejor de noche. Y a través de WhatsApp enviando un mensaje al 115-417-1909. Y si la gente amablemente dice... Ay, yo también lo quiero seguir a Leonardo. ¿Cómo hace? No se van a arrepentir. Arroba soy Leo Montero. Ah, perfecto. ¿Quién es? Síganme, no lo voy a deshonrar. Exacto. No. Sí, porque yo no les prometo nada. O sea, lo mío es fácil. Colorado del treinta. ¿Cómo le va, Giovanna? ¿Qué dice? Muy bien, Leo. Qué par de... ¿Pasó algo del otro día a hoy? ¿Algo de qué? ¿Tomas vitaminas, pastillas? ¿Pasó algo? No. ¿Qué, me ves más gorda? La veo. No, gorda es... Revienta el matambre. Como inflamada. Es que tengo otro top. ¿Eh? Como que se empezó por reventar. Cortada, descotada la veo, pero voluptuosa. Tink, tink. ¿Está bien, no? ¿El heladero qué dice? Dice que voy muy destetada. Opa. Yo quise cuidar los términos. Claro. La respuesta de ella es... Dice eso. Gracias, Oana. Explota, explota, explota. Explota, explota mi corazón. Yo intenté cuidar lo más que pude. Perdón, perdón. Muchas gracias, Oana. ¿La relación viento en popa, todo perfecto? Sí, perfecto. ¿Estuvo en la heladería? No, no estuve en la heladería. No estuve en la heladería. ¿Ya él estuvo en su casa? No, salimos porque festejé mi cumpleaños en un boliche en San Miguel. Y estuvimos ahí. Lo festejó primero con nosotros el miércoles. Claro. Y después salió de nuevo el viernes. No, el sábado. El sábado, sábado. Ah, le gusta festejar. Y escúcheme, ¿salió con él sola? No, con todas mis amigas. ¿Y él? Las acróbatas y él. ¿Y él? Las acróbatas, claro. Es un detalle importante que todas las amigas son acróbatas. Sí, sí, sí. Porque llega el pibe y... Y sabes cómo entra. No, mis amigas, mis amigas, las acróbatas. Le hacen flip-flá, lo van pasando, tumba carnero. A los saltos. A ver, él y sus amigos. Así que estuvo en la heladería. Qué lindo. Me imagino cómo cae ese chocolate dentro del cucurucho. No, no, no. Este fin de semana voy a practicar el cucurucho. Ajá. Va a practicar hacer el cucurucho por si se casa y es dueña de la heladería y tiene que empezar a... Por si un día necesita trabajar un poquito más. Sí. Practicar el cucurucho. Así le dicen ahora, mirá. Sabemos todo lo que estamos en la televisión que esto no es un trabajo. Es una cosa, ¿no? Trabajar de verdad es eso. Me la doy a ocho horas, dale, que dale. Sí. El brazo así te queda bien. Sí. Bueno, saludo, Joana. Bueno, muchas gracias. Traiga y ya estamos en condiciones, bebé, no sé. Sí. Yo fin a mis Paraguay asociados. Ya estamos en condiciones de recibir dos, tres kilitos, ¿no? Mínimo. Sí. Sí, 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 sí. Yo sé que el delivery hasta acá no llega, en la zona que vive ella, pero lo puede... ¿Eh? ¿Eh? ¿Lo puede traer o no? Claro. Mañana voy a traer. Somos 35. 35 personas somos. ¿Tres kilos está bien? ¿Cuánto? ¿Eh? ¿Tres kilos? ¿Tres kilos para 35 personas? Yo qué sé. ¿Ve qué? ¿Una cucharada cada uno? Bueno, es para que lo pruebe. Calcule un kilo por cuatro personas. Yo no puedo, mira, sí. Calcule un kilo por cuatro personas. Anda notando los gustos, Joana. Cuatro por nueve, 36. Traiga diez kilos. No creo que quiera. Diez kilos, bien. Por favor, retírese. Bueno. Retírese, escotada y todo, retírese. Carlos, ¿cómo le va? Muy bien. Discúlpeme todo esto, pero era justo y necesario. Carlos tiene 32 años, soltero, en concubinato. Así es. ¿Contra quién? Contra Isabel, que hoy cumpleaños. Le mandamos un beso enorme. Plomero, el bañil y catequista. Así es. Mirá, va todo de la mano. Sí. Plomero, el bañil y catequista. Después lo charlamos. La pregunta dice así. La tumba de cuál de estos líderes políticos argentinos fue profanada. La de Antonio Cafiero, Arturo Frondizi, John William Cook, Ricardo Balvin, César Jaroslacki, Héctor Cámpora, Arturo Ilia, Juan Domingo Perón, Vicente Sadi, Raúl Alfonsín, Álvaro del Sogaray o Hipólito Yrigoyen. Juan Domingo Perón. Juan Domingo Perón, que le afanaron las manos. Así es. Le cortaron las manos. Por eso es que la respuesta es correcta, caballero. Cuatro afanada de la tumba del general Perón, 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 Perón. Señoras y señores, en instantes, mitos urbanos, Bebe Sanzo, tenemos un lindo pozo ya. 46 mil pesos. 46 mil pesos. Y ahora que no es hora para nada, seguimos con la siguiente bola, por favor, señor oráculo. ¡Ahí va! ¿Por qué? No sé. ¡Ay, Dios mío! ¡Puesto esta noche! Porque la verdad estábamos bárbaros. Habíamos hablado de los 10 kilos de helado. Claro, pero... Ya sabemos que es Joana con una capa. ¿No es un mito urbano? No, no, no. ¿No es una leyenda? No, no, es la monja negra. Es Joana con una capa. Ya se dio cuenta. ¿No? Y además se ríe, se rió como cuatro veces, se rió de janeiro. Viene destentada. Yo no sé, no entiendo. ¿Qué tal? Buenas noches. Y bueno, acá estamos. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, monje? ¿Bien? ¿Todo lindo? ¿Qué dice el heladero? ¿Y el vegetariano? Pone cara de que no habla porque entendés que no es Joana, ¿no? No, 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 no. ¿A quién quiere engañar? Bueno, bola negra, señores y señores. Rubén está liderando al equipo negro el 33 porque arrancó con el verdadero falso y ahora se tiene que hacer cargo. O sea, los 9000 que le dio al pozo en el verdadero falso, puede que ahora, si responde de manera incorrecta, le reduzca 12 a los 46 reinantes. Complicado. Así que bajaríamos de nuevo a 34. Le deseo lo mejor. One shot, 12 opciones, no puede reducir. Y la pregunta dice. Bola negra, ¿cuál es el significado en español del término francés baguette? Flautita, bonito, pancito, varita. Blanquito, larguita, palito, vaguito. Gordita, vainita, masita o tronquito. Son prácticamente las 12 aplicables a una pareja de enamorados recién. ¿Cómo está mi vaguito, palito, gordita, vainita? Bien, masita, vainita de papá. La verdad no la sé, pero hago un piletazo. Sí. Y larguita. Buenas noches. Es lo más sensato que escuché hasta ahora. Gracias, Diego. Baguette, mi querido Rubén. ¿Se habrá acertado? ¿Se habrá acertado? ¿Qué piensan? ¿Que sí, que no? ¿Que sí, que no? ¿Que sí, que no? Para el octavo no lo veo con ganas. Belén me dice a mí, me dice como Gómez. ¿Será larguita? Y me dejaron solo. ¿Será larguita la baguette? Rubén, bola negra. 46 mil pesos en el puesto acumulado. Su respuesta es... Lo voy a decir. Una breve pausa y ya voy. Rubén está esperando, señores y señores, a ver si ha acertado en esta bola negra lo que significa baguette en español. Él dice que significa larguita. Veremos si es correcto o no. Si lo es, mantendrá 46 mil pesos en el puesto acumulado. Si no lo es, reducirá a 34 mil. Hay mucha expectativa y se vienen los mitos urbanos, señores y señores. Con el señor Dorio, con Darío Zeta y con Guillermo Barrantes. No se lo pierdan. A nuestras redes sociales o a la mía, las consultas, los mitos, las situaciones raras que hayan visto para contarnos si no. Pero si anoche dormiste mal y diste vueltas y vueltas y no podías lograr el sueño, probá un comprimido de... Buenas noches. ...a diario. Así que acordate para dormir bien. Buenas noches. Si a la hora de dormir das vueltas y vueltas, probá con Buenas Noches. Buenas Noches con Melatonina trabaja como inductor de sueño, ayudando a conciliar el sueño para un correcto descanso. A la hora de dormir, no lo dudes. Buenas noches y dormí bien. Mi querido Rubén, ¿cuál es el significado en español del término francés baguette? Usted dice que es larguita, bola negra. Si falla, reduce 12 mil pesos. Su respuesta es... Incorrecto. Significa varita. La forma de la baguette como una varita es la traducción exacta. Así que lamentablemente, señores y señores, la bola negra hace efecto. Bajamos el pozo acumulado. ¿A cuánto, bebé? 34 mil pesos. 34 mil pesos. Y ahora que el suelo está helada, llega la última bola de la noche. Si le mete un pleno, 34 mil pesos para arrancar a Lunes, no está nada mal. Y si reduce una vez, 16 mil tampoco está mal. ¡Claro que no! ¡Ay, Dios mío! ¡Cómo sufrimos las madres! ¡Ay, Dios! Al final, una no gana para disgustos. Me parece que Belén se va a quedar con la bola en su sector. Me parece que Belén... Negro el 22. Belén, que no jugaste sola, ¿no jugaste? No. Sacando acertijo y memoria, no jugaste. Exacto. Correcto. Así que entra en calor el hongue nomás. Mientras tanto, va a jugar por 34 mil pesos. Si hace rato que andás con ganas de darte un gustito, bebé... Cetrogar. ...te ayuda a cumplirlo. Mirá esta oferta increíble de descubrir lo fácil que es cumplir tu deseo. Mirá. Todos los deseos para estas vacaciones, Cetrogar te los cumple. Smart TV Jaices de 40 pulgadas a tan solo 8.699 pesos de contado. O aprovechá la mejor financiación con todas las tarjetas de crédito. Vení a Cetrogar. ¡Dale! Negro el 22 para el sector de Belén. Muchísimas gracias, Joana. Belén, ¿cómo le va? Bien, muy bien. ¿Todo bien? ¿32 años, soltera, sin novio? Con novio. ¿Con novio? Sí. ¿Cuánto hace? Cuatro años. Cuatro años, ¿se llama? Juan. ¿Ya convive o no? Sí. Ah, muy bien, Juancito. ¿Qué tal se porta? Bien, bien. Bien, perfecto. Es técnica en hemoterapia. Sí. ¿Qué sería? ¿Sabe sacar sangre? Sí, analizo. Analiza la sangre. Grupo sanguíneo. ¿Dio que la sangre no es tan roja? ¿Cómo que no? Es un rojo negro. Y depende. Cuando sale de achorros. Oxigenada, no sé. Puede cambiar. Ah, pueden ser diferentes sangres. Bueno, lo charlamos otro día. Bueno. Yo soy cero positivo, no sé si le sirve. Común. Soy positivo en la vida, pero soy un cero. Somos varios, cero positivo. ¿Es la más común, cero positivo? Sí. ¿Y cero negativo ahí? Complicado el factor. ¿Cuál es la más difícil? Última pregunta. AB negativo. AB negativo. Y claro, ya es difícil pronunciar. AB negativo. Bien. El oráculo me dice que sabe mucho sangre, que el cero negativo es el único que puede recibir cero negativo. Exacto. Bien, oráculo. ¿Qué? Tomá, pavo. Parece que un pariente tiene esa sangre. Tuvo problemas. Ya decía, no tuvo problemitas. Señoras y señores, última bola, 34.000 pesos. Ya saben los pasos. Puedes reducir hasta dos veces. Le deseo lo mejor, mi querida Belén. Bueno, gracias. La pregunta en la última bola dice... ¿Cuál de estas estaciones no es una parada del tren Mar del Plata a Buenos Aires? ¿Cuál de estas estaciones no es una parada del tren Mar del Plata a Buenos Aires? Coronel Branson, General Guido, Chascomú, Las Armas, Lezama, General Pirán, Castelli, Coronel Vidal, Sevigne, General Conesa, Dolores o Maipú. Bueno. Vamos a reducir. Vamos a reducir 17.000 pesos. Perdón, dije 16 antes como si el posto hubiese sido 32. 17.000 para seis opciones. General Guido, Las Armas, General Pirán, Coronel Vidal, General Conesa o Maipú. Una vez más. Una vez más. Tres generales. Guido, Pirán o Conesa por 8.500 pesos. General Guido. General Guido Casca. Perdón, General Guido. Ay, Guido, 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 Guido. Si lo ves mañana en la radio le decís. Le digo, le digo. Le digo yo lo siguiente. Ay, Guido, 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 Guido. Él va a saber. Él va a saber por qué. Sí, sí, sí. Ay, Guido, Guido, Guido. ¿Habrá acertado? Ay. No. 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 Creo que no. ¿Cree que no? ¿Le da lo mismo? Ojalá que sí. Ojalá que sí. Tres negativos, un esperanzador. Bien. Y un... Me chupa un huevo. Belén, 8.500 pesos para saber si, General Guido, tu respuesta es correcta, Will, correcta. ¿Querés saber? Obvio. ¿Pero querés saber mucho? Mucho. Una breve pausa y ya volvemos. Señoras y señores, momento crucial. No da más de los nervios, Belén, ¿no es cierto? No, no. ¿Quieres saber? Obvio. ¿Quieres saber? Sí. Un pozo que arrancó en 34.000 pesos lo redujo hasta 8.500. Tres últimas opciones para saber, Belén, cuál de estas estaciones no es una parada del tren Mar del Plata a Buenos Aires. Ella dice que la que no es el General Guido y su respuesta es... ¡Ven! 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 La que no es, es General Conesa. ¡Ven! General Conesa y Conesa y Conesa nos fuimos hasta mañana. No se preocupen, mañana, no se preocupen, mañana vuelvan, tienen más posibilidades en la ruleta del saber. A ver, señores y señores y señores y señores y señores y señores y señores, no te preocupen, Belén, estuvieron muy bien los seis. Estamos listos, señores y señores, ustedes han mandado sus mitos urbanos, sus preguntas, sus cuestiones para estos tres cracks. Aquí están, investigador, periodista, filósofo y demás, los señores, Guillermo Barrante, Jorge Dorio y Darío Seta. ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! ¡Ah! Y ese Dorio con pelo suelto. ¿Cómo están? ¿Bien? Hola, Darío. ¿Cómo están? ¿Bien? Muy bien, cariño. Hace mucho que no te vio con el pelo suelto, de verdad. ¿Qué tal, Quise? No puedo decir lo mismo porque yo tengo el pelo corto. Pero ellos tienen el rodetito. Sí. Bien, perfecto. Me cuido. ¿Y usted también la última vez que vino con Dolina tenía el rodetito? Sí, pero dejé de usarlo a partir de una discusión filosófica. Ah, ¿por qué podrían venir los dos con rodetito? Bien, vamos a hacer la foto. Vengan, por favor. Foto, 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 foto. A la cuenta de tres no hablamos más porque si no salimos pésimo. Tres, dos, uno. Perfecto. Por si hacemos teatro ya nos queda para Marquesina, ¿viste? Bien, brindamos mientras se sientan con nuestros amigos de Nadir como siempre, como cada noche que nos acompañan, bebé. Marinex, una de las marcas de Nadir Argentina, es referencia en asaderas y recipientes especialmente preparados para salir del horno a la mesa. Marinex, es el placer de lo hecho en casa. Seguí a Nadir Argentina en las redes sociales y enterate de todas las novedades. Siento que la pantalla se me va a caer encima, no sé si está más grande o estoy más cerca, pero mirá qué fotón metimos, Chile. Mirá, está Tarantino también, ¿no? Mítica. Le podríamos poner nombre, ¿no? Que me gusta siempre ponerle nombre. Con esta obra nos vamos a ir a... vamos a hacer partido de la costa. San Clemente, San Bernardo o Mar de Ajó. Me gusta, me gusta. Es una obra donde yo los presento a ustedes y me gano mucha plata y ustedes hacen todo. Los que hablan grosos son ustedes. ¿Cómo se llama la obra? Por la foto. Eso da más Miami lo que acabas de decir. Bien, perfecto. Pero me gusta. Se llama El Estafador y los Tres Chiflados. Bueno, El Estafador y los Tres Chiflados me gusta. También me gusta una especie de hombres de negro. Sí, un stand-up mítico. Un stand-up mítico o... Yo tomaría que está Tarantino ahí en mi remedio. Ah, también, que me gusta mucho. Perro de la noche, dos. Filosofía de algo. Filosofía de la muerte. Porque su obra... Qué simpático todo. Está simpático, Darío. Su obra se llama... Desencajado. Desencajado. Puede ser. No le puso nada con filosofía. No, no. Bueno, es Desencajado, filosofía y música. Está bien, la bajada de filosofía. La bajada, sí. Que estuvo este sábado y le va muy bien. Está los sábados una vez por mes en el Teatro Conex y le va muy bien. Y en el Teatro Bar de la Plata. Se la debo, ya le dije que se la debo. Y estuvo muy amable, me invitó este sábado y justo no pude. Se la debo. Bueno, ¿cómo andan? ¿Bien? Todo bien. ¿Qué dicen? Fantástico. Fantástico. ¿A los tres les apasiona lo que hacen? Sí, me gustaría... Siempre a uno le gustaría hacer más de lo que termina siendo. O sea, yo soy muy agradecido por lo que hago, me encanta hacer filosofía, pero si pudiera elegir, estaría tirado en una playa, escribiendo y leyendo y sin tener que ir a dar clases, ¿viste? La normatividad. Claro, lo que te pone en caja de la profesión que tenés. Igual lo siento como un desagradecido y una falta de respeto a tanta gente que por ahí no puede trabajar de lo que quiere. Pero digo, uno nunca termina de estar 100% feliz con lo que hace. ¿A vos, Guillén, te pasa lo mismo? Sí, sí, sí. La verdad que sí. ¿Querés estar en la misma playa de él? Ahí está, es fantástico. Sí, investigando algo. Jugando en los cabezas. Creo que a partir de que asusté en un tren fantasma, ahí empecé a ver la pasión de otra forma. ¿No? Eso. Ahí se nos asustó. Cuando asustó a las personas en el tren fantasma. El de Córdoba era muy pedorro cuando yo era niño. ¿En serio? Mi padre nos llevaba en Carlos Pazel. Sí, porque ya salía una vieja veía borracha y ya nos dábamos cuenta con mi hermano. Y no es un fantasma, nos mirábamos como diciendo... Claro, era otro el miedo. Es una vieja con tres fernés encima. Se notaba, ¿entendés? Es una amiga casi. Es una amiga del dueño, se notaba. Doria, un apasionado de escribir, de investigar, de hacer periodismo, ¿sí? Siempre he hecho lo que he querido con pasión. Alguna vez me gustaría cobrar por Helio. Pero hasta acá no te ha ido tan mal. Más o menos. Tengo una ládiva, vino, escribí. La verba inflamada. Puedo viajar y esas cosas. Siempre conservo en mi biblioteca la verba inflamada, uno de sus libros. Infamada. Infamada. Inflamada era una broma que hacíamos cambiando también una consonante del sustantivo, pero no importa. Eh, bien. Escúcheme, tengo muchos mitos y me gustaría saber desde las tres visiones de ustedes desde dónde vienen. Primero podemos arrancar por Guille, que quizá los investigó más, ¿le parece? Sí, seguro. Por ejemplo, los fantasmas de Subte de la línea A y B. Epa. Exacto, bueno. Lo que es es a comienzo, ¿no? ¿De dónde viene eso? Préstame tu libro, ya que estás. El espíritu de toda la saga. Lo voy a leer mientras hablas. Va, dale. Buenísimo. Ya bueno. Lo que te dormís, está todo mal, ¿no? Los malditos de Dios se llama el libro, muy bueno. Cómplenlo y léanlo entero. Bien. Bueno, el día siempre es contar lo que se cuenta, ¿no? Creo que ahí está la clave de todo lo que es Buenos Aires es la leyenda, que es toda la saga de mitos urbanos y esta novela que tiene mucho que ver con los mitos urbanos también. Contar lo que se cuenta, ¿no? Lo que la gente te cuenta en los barrios, ¿sí? Y en el caso de los subtes, esto te lo cuenta la gente del barrio también, y los pasajeros, ¿sí? Y tenés de todo, ¿no? La línea, por ejemplo, la más antigua de todas, tiene muchos fantasmas, según los pasajeros. Y lo bueno de Buenos Aires es que... ¿Y por qué se supone? ¿Porque hay gente que ha muerto ahí en las vías? Claro, exacto. Y quedó ahí. Quedó ahí. Se habla de un derrumbe entre Pasco y Alberti. Ajá. ¿Sí? Pero la gente se sugestiona más de lo que... O sea, el mito... Definamos mitos. Ahí está. Bien. Ahí está. Es complicado. Pero es un problema, es un problema, porque mito es un relato. Digo, etimológicamente la palabra mito en griego significa cuento, contar, un relato. El tema es que se ha asociado al mito con la fantasía y se lo ha separado del conocimiento propiamente racional. Como que un mito es falso, una apariencia, y el conocimiento racional tiende más a la verdad. Pero ahora que estamos en tiempos de la posverdad, sabemos que muchas veces lo que se presenta como verdad, tiene más de mito de lo que parece. Claro. O sea, que esa distinción es bastante ambigua. Un mito es un relato que se le añade a una situación... Es un relato masiva. Es un relato masiva, porque se le añade... Se le añade... Como una anécdota. Se le añade a la situación para darle sentido, para ponerle onda. Exacto. Es como que si no, carece de onda la cosa. Entonces, hubo un accidente, bueno, hay que poner algo más, ¿viste? Tienen que quedar los fantasmas. Y más en Argentina, ¿no? Que acá somos expertos para agregar lo justo. Eso, no, un mito es un chisme persistente al que se le da algún sentido. Exacto. Bien, claro. Y después también depende quién lo relate, cómo lo cuenten, quién le agregó algo de fantasía para bien. No, ¿cuánta gente a él lo aprueba? Porque es eso, el consenso es el consenso para el milagro. Sí. Y una de las claves del mito urbano es la cercanía. Claro, sentir lo cotidiano. Exacto. Que está hablando de algo que tenés ahí, ¿no? No hablamos de un fantasma de una batalla en la cordillera, no, no. Claro. Es un subte, lo tomás todos los días y... ¿Y qué cosas pasaron en el subte? Por ejemplo, para ser puntuales con la línea A y B. Y se le da un derrumbe, sí, en la época de la subte, ¿sí? Un derrumbe que no hay pruebas. Se habla de un incendio en lo que era la Casa del Pueblo, que estaba cerca de la entrada a lo que era Pasco Sur, que ya no está más. Era el otro andén de Pasco, ¿no? Pero en sí, de ese derrumbe no hay pruebas, pero no importa. El mito gana siempre. Te dice que hubo un derrumbe, que hubo dos italianos obreros que mueren, ¿sí? Y que hoy se los puede ver. Hoy se los puede ver específicamente cuando el subte pasa entre Pasco y Alberti y de repente... Son dos bellas estaciones, recordemos, ¿no? Claro. Que además el mito se agarra de esto, ¿no? De por qué esa extrañeza, por qué dos medias estaciones, ¿no? Listo, el mito se mete la cola. Yo te digo, Alba, a mí siempre me dio miedo cuando paso por esa estación media porque veo la pared y es como que falta algo, ¿no? Y esta sensación de carencia vos la tratás de completar con el mito. Siempre el mito viene a completar una falta, algo que no termina de sustanciarse directamente. ¿Por qué el fantasma da miedo y no cariño? Alguien que volvió, que no sé qué ir de este plano, si creemos que hay otro, que ya murió, pero que fue trágico, entonces anda dando vuelta un rato más por acá, pongámosle. Pero ¿por qué da miedo? Por ejemplo, acá conté lo del fantasma de Alicia, la maquilladora del canal. Sí, 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 claro. Y conté ya al principio, mientras estaba en la ruleta, que hay gente que decía, no, no, ya me maquillaron, no, 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 no vino nadie, venía la maquilladora y le decía, no, ya entró la señora que se llama Alicia, no, Alicia murió. Claro. Y ahí el cagazo, el cagazo de los actores. ¿Cómo, cómo, o sea, cómo rebatís eso? No, no lo rebatís porque nada, mirá, Leo, solo es rebatible lo comprobable en los hechos. Entonces, lo que tiene el mito a su favor es que no es ni comprobable ni no comprobable. Exacto. ¿Subsiste por consenso o subsiste por deseo? El mito vive ahí, entre lo que es y lo que no es. Incluso no quiere que lo crean, quiere que lo cuenten. Claro. Ahora, fíjate que... Quiere que hable, mal o bien, pero que hable. Claro, que lo que hable. Fíjate, una de mis grandes excepciones con la televisión, y no es lo que vos estás pensando. Habíamos quedado que no hablábamos de otros programas. No, 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 no. Tiene que ver con esos programas, hay programas de la televisión norteamericana, donde hay tipos que buscan, investigan mitos. Nunca, en la fucking life, hay uno que termina diciendo, y entonces encontramos al fulano de la guerra de secesión. Y llegamos a la conclusión. Claro, entonces, digo, los programas andan bárbaros, pero lo genial es que la gente los ve. Lo que pasa es que también los mitos en la Argentina, digo, acá es una cuestión sindical, el del subteano, jorobemos más. En esa línea yo tengo, no en la línea del subte, sino en esa línea del comentario, tengo una frase propia que me engalana, y me salió de pedo un día, de tantas horas de televisión, y dije, como estamos en televisión, no llegamos a ninguna conclusión. Porque justamente, no se concluye nunca nada, nunca decían, bueno, listo, Maradona es mejor que Messi. No, al otro día sí, y otro dice, no, es Messi. Tengo un ejemplo burdo, estoy dando, ¿no? Entonces, como que la charla siempre continúa, y debe pasar un poco lo mismo con esto, con los fantasmas puntualmente. Con lo de los fantasmas, quiero darte una visita. Sí, sí, por favor. No, para pensarlo también desde otro lugar, ¿no? Ojo con esa diferencia entre fantasmas y personas reales. Uno puede pensar que todos tenemos algo fantasmagórico. Sí, claro. Vos cuando te enamorás de tu pareja, no te enamorás de tu pareja, te enamorás del fantasma de tu pareja. ¿Qué quiero decir con esto? De la proyección que vos haces... Hacés de esa otra persona. De esa otra persona, que nunca es esa otra persona. ¿Le llamamos fantasma o le llamamos aura? Bueno, es lo mismo, es lo mismo. O la aura. El que tenga una aura. Me parece que hay algo... Todos mis fantasmas llamaron Laura. Y me alegro dolina. Lo que me costó el fantasma de la aura. Hay algo espectral ahí en juego, ¿no? Y nos resulta mucho más ordenado pensar en términos de separar fantasmas y personas reales, pero todo es más enquilombado. Sí. Todo es más enquilombado y habla más de nuestras... posibilidades de nuestras carencias. Pero ninguno me respondió, ¿por qué da miedo? ¿Por qué da miedo el fantasma? Y todos los mitos urbanos tienen preguntas capitales metidas adentro, ¿no? Como la cáscara de la cebolla, ¿no? En el centro, en el corazón, hay una pregunta sobre el destino, sobre el futuro, sobre la muerte. Sí, es la muerte. Perdón. El tema del fantasma es la muerte. Es el que resuelve lo resoluble de la condición humana. Es el que ya sabemos que murió y volvió. ¿Murió? No, no volvió. O sea, está... Bueno, vuelve como forma de fantasma. No se fue. No se fue. Está siempre con una pata y una adentro y una afuera. Está en la frontera. Todos sabemos que la señora Alicia, que era maquilladora gana, murió. Sí. Pero también todos saben que el fantasma de Alicia anda por acá. Claro. Y Alicia era una buena persona, ¿no? Chicos, ¿quién la conoció? Fuera de joda pregunto. ¿A quién la conoció? No sé ni cuánto hace que murió, yo no tengo ni idea. ¿Muchos años? ¿Cuánto? Preguntale a José, que es el más veterano. Es buena, yo la he visto. Es muy buena. Claro, desde hace muchísimos años. Sí, pero es lo que no se fue y puede volver. Es como el peronismo. En realidad, digamos. Todos creen que está muerto. ¿Vos decís que el peronismo es un fantasma? Es el mejor de los sentidos. Claro, lo dicen en el mejor de los sentidos. El taxi de la muerte en Chacarita. El taxi de la muerte, bueno. Otro grupo urbano, ¿en qué se trata? Y tenemos, es maravilloso. O sea, el mito siempre te agarra con la guardia baja, ¿no? Es así. Vos salís del cementerio de Chacarita, salís pensando en el familiar que recientaste, ¿no? Ahí lo tenemos al taxi. Yo de ella con París ya le veo la cosa y me subo, pero bueno. Claro, pero claro, el mito te agarra así, guardia baja, vos salís, ¿no? Pensando en otra cosa. Y te fijás, la chapa es 666, ¿no? Te subís, te sentás, indicás la dirección al destino y seguís pensando, ¿no? Hasta que el mito asegura, hay como un frío, ¿no? Un frío que no es ni el aire, ni la ventanilla. Es un frío extraño que te saca de tus pensamientos. No me subo más a un taxi en Chacarita, ¿no? Ya te lo digo. Bueno, pero ahí está la cercanía. Ahí está la cercanía del mito, ¿no? O malo más atrás de un CE, ¿no? Vamos a no contarlo esto, por las dudas, ¿no? ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa? ¿Qué le pasa a la gente que cuenta? Bueno, vos te das cuenta de que te estás llevando por algún lado extraño, pasajes raros. Entonces decidís, ¿no? Llamás a la estación del chofer, decirle, escúcheme, señor. Te das cuenta que la mano en el volante es una mano cadavérica. No, dale. La piel pegada a los huesos. Y lo peor es cuando vos levantás tu mano, igual, porque te decidís, le querés preguntar, tu mano está igual. Exactamente igual. Está igual que esa mano en el volante. No, ¿tú hizo espejo? Ese frío que vos sentías era el frío de la muerte. Claro, contagio de la muerte, ¿no? Porque acabás de morir como pasajero, o sea, la peor tarifa, un alma, te acabás de cobrar el tachero. Claro, tremendo. ¿No? Se detiene, fíjate el final maravilloso. Se detiene el taxi y al fin habla el tachero que dicen que es la misma muerte. Y te dice, señor, señorita, hemos llegado a su destino final y están, ¿dónde? En la chacarita. Exactamente. Nunca salieron. Es maravilloso. Nunca salieron. Es genial. O sea, no me tomo un taxi ni en pedo. No. La guardia baja, la pregunta capital, la cercanía, el boca en boca que habrá transformado algo, porque hay una punta siempre lógica en el mito y según investigamos, esto nace de algunos cadáveres que encuentran arriba de las tumbas los serenos del cementerio. Claro. Esta aplicación lógica de gente que murió de un paro o de angustia, ¿no? De estar ahí. Que fue a ver a otro y murió también. Exactamente, claro. Acariciando el nombre de la lápida. Vos tenés toda esta maravillosa fábula de esa serie fantástica que te cuenta otra historia y que nos obliga a no tomarnos taxis. Entre otras cosas, en este caso. Dorio, ¿qué te llama más la atención de lo que es el área mito, fantasma, conexión con otro mundo que quizá no lo queremos creer, viste que dice creer o reventar, no lo queremos creer porque no lo vemos? Mirá, yo he sido históricamente un profundo racionalista desde chiquilín. Yo fui monaguillo y después me hice comunista hasta descubrir el peronismo y qué sé yo, en fin. ¿Qué le pasó en el medio? Uno se hamburguesa, ¿no? Y el fantasma de Marte que me decía, por acá no es, por acá no es. Y digo, pero yo vengo de familia del campo, mi madre era de Concepción del Uruguay, en Entre Ríos y mi papá es del sur de la provincia de Buenos Aires, papá que salió de terapia intensiva, que estuvo al borde, me empezó a hablar de estas cosas también, así que saludos al viejo. Digo, me impresiona que se hable tanto de mitos urbanos porque en el campo los mitos son mucho más presentes, están mucho más a mano y además nadie desconfía, nadie les teme tampoco. Se da por natural que haya, digo, cosas en Entre Ríos a la hora de la siesta, una presencia extraña, la solapa, lo llaman algunos, así que yo, en Tucumán me ha pasado ir al cerro y ver una chica en una hamaca blanca y yo nunca sabré si era, por supuesto, era muy linda la chica, traté de ir a la hora de la siesta el día siguiente y no me dejaron, digo, en su momento. Digo, pero me parece que hay una naturalidad de aquello que es perceptible en el mundo natural y que hay, como decía el amigo Shakespeare, entre el cielo y la tierra un montón de cosas que no sabemos. Ahora, ese racionalismo, yo estudié medicina muchos años también, me hizo pensar justamente en estas cosas que son las que no sabemos. A ver, digo, hoy en día sabemos que la percepción es una payasada, es una mentira. Digo, está plagada de cegueras, la ceguera de atención, en la que vos ves algo que te pasa frente a los ojos y no lo ves, la ceguera de saber, de pensar que sabes cosas de las que no tenés la más remota idea, la ceguera de pensar que hay cosas que son causales y que son totalmente casuales. Digo, hay un montón de cosas y lo peor es cuando esas cosas van formando, a ver, la cosmovisión del mundo. Nuestro país es un país mitómano, además. No están solo los mitos fantasmagóricos, están los otros mitos que tienen que ver con nuestra identidad. Todo mito, querido Darío, yo lo aprendí en los libros de Star Reiber, tiene que ver con quiénes somos. Y esos son los mitos jodidos. Y le pregunto a Darío, con respecto a eso se me ocurre, argentinos, descendientes de italianos y españoles, la mayoría, filosofía ligado al griego, toda gente pasional. No podemos decir, un italiano es frío, de sangre, digamos, un argentino. ¿Eso adhiere a los mitos? Esas ganas de contar la anécdota del bar o de la pasta o de comer, ¿le agrega más salsa que a un finlandés? No sé, no sé si es para tanto. Yo creo que... Yo creo que no, seguro que no. Seguro que ya no. Yo pensé que iba a decir, qué brillante. Qué brillante, pero... Ves que sos un apasionado vos, ¿entendés? Ahora, yo lo que creo es que, digamos, los mitos, aparte esto, digamos, vos fijate que son explicaciones, ¿no? Que además generan prácticas. No son solo explicaciones teóricas. O sea, los mitos, y tomo tu pregunta, son tan emocionales que te movilizan, digamos. Una explicación científica, vos la escuchás y decís, guau, ¿viste? Pero no salís corriendo, o sea, no... Por eso se me ocurrió que gente más pasional pudiera agregarle más IVA. Pero, ¿por qué? Porque en su origen, o sea, ¿qué explicación daban los mitos? Por ejemplo, los mitos griegos, a diferencia de la ciencia. Una mujer estaba embarazada. ¿Por qué? Porque la diosa Deméter estaba en ella. Una persona era simpática. ¿Por qué? Porque la diosa de la simpatía, ¿no? Las gracias, estaban habitando en vos. Vos todavía decís, no sé qué me pasó, me tomó la ira. ¿Quién me embarazó, gritaba en la ira? El mito, bueno, era Deméter, que había... Pero no se preguntaba, decís. Se explicaba de este otro modo. De hecho, la palabra entusiasmo, por ejemplo, hoy muy de moda, es una palabra que en griego significa enteo, con dios adentro. Porque una persona entusiasmada era una persona... Esa persona que tiene el dios adentro. Claro, esos mitos le ponían mucha más onda a la realidad, mucha más magia, mucho más encanto, que la ciencia que en la modernidad fue desencantando al mundo. No fue dando más poder, pero no fue quitando... No dio más poder, conocimiento, pero le quitó magia. Magia, encantamiento. Y le ponían una buena historia. Creo que esa es la clave. Una buena historia atrás. Una buena historia. Todos queremos escuchar una buena historia. Después vemos si sucedió, si no sucedió, cuántas pruebas hay. Contame una buena historia, contame una historia de Fondón. Además, cómo está contada y cómo está relatada. Pero Leo, eso es lo que está pasando hoy, no es joda, con la cuestión de la posverdad. La política vive de mitos. Sí, señor. Mitos de candidatos que son perdedores natos o candidatos que son cheta. Construcciones, construcciones. Claro, construcciones que también se ponen en juego porque el voto también es irracional. Uno, a pesar de que muchos lo desean, no vota solo pensando. No. Entra todo en juego. Es emocional, es pasional, es del momento individual, es de, uh, le creí a fulano, mengano. Por eso hay grandes marquetineros de los mitos, que saben muy bien crear ese tipo de imaginarios para lograr el voto de los electores. Pero con tu teoría, Leo, querido, la de los pueblos latinos, digamos. Yo creo que es al revés, porque en un tano como nosotros, un gallego como nosotros, incluso un polaco como nosotros o lo que fuera, es más verosímil esta especie de verborragia cargada de cosas. Ahora, cuando viene un, hay una película inglesa que tiene un comienzo que dice, 1916, hay una guerra mundial, hay una epidemia de cólera, buena época para los fantasmas. Cuando un inglés te cuenta una historia, cuando un alemán te cuenta una historia, decís, pará, este no es un tano como yo. Claro, este es donde agregó salsa. Claro, bueno, el holandés es elante, esos relatos así, son escalofriantes, en serio, porque entrar subís a un barco abandonado, que no hay nadie, está el té caliente en la mesa. O sea, digo, es la historia de mi casa a veces, pero bueno. Yo me quedaría 7000 horas hablando antes de despedirnos, quiero agradecer a Radio Malena 89.1, donde el señor Dorio trabaja todos los días, 1922, y hoy está aquí, así que gracias porque le permitieron la venida. Está muy bien, Malena, disfrútenla, porque se habla de fantasmas y se habla de historia y de política y de cultura y con tangos en el medio, macho. Muy bien, acá el libro de Guille, Los Malditos de Dios, que también está buenísimo, y también recuerden a verlo el mes que viene, entonces, en el Conex. Desencajados, el 28 de junio en el Conex, y el 4 de julio en La Plata, en el Teatro Bar, y todos los lunes de 18 a 20 en la Futurock.fm, mi programa de filosofía en radio, Demasiado Humano. ¿Y para qué sirve la filosofía? Yo me voy a quedar con esto, diciendo, si me lo permiten, y me atrevo ante ustedes tres, que son realmente leyendas vivientes de la sabiduría, que por aquí no han pasado tres fantasmas, ni de los malos ni de los buenos, pero quiero crear el mito de que en este programa donde hay tríos se puede venir y hablar de esto. Buenas noches, señores.